¡Suscríbete al canal! En la aprobación de su ejercicio del poder, nadie lo respalda. Hace poco hablamos de un 30%, todos se preguntaban ¿Quién es ese 30%? Y hoy apenas alcanza el 15-20% y sigue bajando y sigue cayendo y sigue en caída libre respecto a la credibilidad de sus palabras y del ejercicio del poder. Y esto tiene que ver mucho con la Casa Blanca, con la nueva casa en Miami, con estas prestaciones y actos de corrupción, evidencia de todos y de una mala postura también en el ejercicio de sus palabras y de sus pronunciamientos políticos. Estamos en uno de los peores momentos de México y tenemos un presidente que goza de cero credibilidad ante la ciudadanía. ¿Quién es ese 10-15% que aprueba la gestión del presidente? Bueno, me parece que son los priistas. Me parece que son esos que gozan de puestos públicos. ¿No ganaste la Diputación Federal? No te preocupes, te voy a dar chamba en la Sedatu, en la Cedesol, en donde quieras. Ahí están estos actores políticos que perdieron las elecciones, les pagaron con favores en estos organismos, Cedesol, Sedatu, quien quieras. Sí, efectivamente yo creo que el sector que sigue respaldando a Enrique Peña Nieto, pues es el llamado voto duro. Exacto. Es el que pase lo que pase siempre va a votar por el PRI. Soy peñista. Soy peñista y pase lo que pase, yo soy tricolor. Es un corrupto. Pero yo creo que ya ese voto duro incluso, Erick, con el cual el PRI pensaba que podía mantener la presidencia de la República en el 18, en un escenario de fragmentación del voto, se está diluyendo ya. Entonces ese voto duro se empieza a perder. Exacto. Por eso sigue bajando la credibilidad del presidente de la República. Los índices están en picada. Y yo creo que también ahora, ahorita que estás mencionando lo de la casa en Miami, ¿a qué se debe todo eso? El nuevo conflicto de interés. El nuevo conflicto de interés es que sea o no, se trate o no de una situación legal, es que la, pues si quieres ahorita lo platicamos, es que la percepción que ha creado el gobierno de Peña Nieto ante la opinión pública es de ser un gobierno corrupto, es de ser un gobierno que practica las viejas prácticas. Y esa imagen ya no se la van a lograr quitar. En muchos casos sí. Y ya no se la van a lograr quitar, Erick. Entonces, ahorita cualquier cosa que surja, exactamente, es ya el estigma. Ahorita hace poco no, creo que fue también The Guardian donde sale retratando a las malcriadas hijas del presidente Peña. Entonces, todo eso abona a que la gente que ya tiene un hartazgo, pues le eches otra piedrita más al costal para aborrecer al gobierno del presidente. Yo creo que estás de acuerdo que ya sí es el último clavo al ataúd de la credibilidad del presidente. Se acabó ya, desde mi punto de vista, el sexenio de Peña. O sea, fue un sexenio que duró tres años. Hablamos mucho, sí. Se acabó, ya nadie le cree. Sí. O sea, su credibilidad. Bueno, es que además tan evidente las mentiras. Ya no va a haber gasolinazos, ya no va a haber aumento de la energía eléctrica. Y sí lo hubo. Y lo sigue habiendo. Sus palabras quedaron plasmadas ahí para siempre. El desastre del operativo en Ochistlán, la mano blanda con la gente, el renunciar a tu potestad como Estado, de utilizar la fuerza pública en beneficio de quienes son los más necesitados, el negociar la ley. No vamos a negociar la ley, eso no se negocia. Está negociando la ley con la gente a liberar a esta bola de fascinerosos, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, al otorgarle todo a la gente. No hubiera absolutamente nada cambió. Es un gobierno, Eric, que a mí en lo personal ya me dio vergüenza. Sí. Es un gobierno que va a tratar ahorita de hacer actos desesperados para lograr retener la presidencia en el 2018. Escenario que se ve complicadísimo, por decirlo menos. En efecto. No sé si quieras pasar al tema de... No, has hecho un... Bueno, es que prácticamente nos podríamos quedar con eso. Pero, pues, 8 de cada 10 mexicanos piensan que el país va por muy mal rumbo. La gente está pensando qué va a pasar en el 2018. Como tú bien mencionas, me parece que está descartado, como dices. Porque este ejercicio es un estigma para el propio PRI. Y además ponen un tipo con un dedazo. O sea, sí es una práctica antigua, obsoleta. Por supuesto, la designación de Enrique Ochoa, única y exclusiva, al frente de la dirigencia nacional del PRI, única y exclusivamente se entiende como el dedazo del presidente de la República. O sea, es decir, si antes Mario Fabio Beltrones, quien era el presidente nacional, lo veíamos con un margen de libertad, con un margen de autonomía, por el peso político que tiene alguien como Mario Fabio Beltrones, a su salida, vemos la llegada de Enrique Ochoa, y esto lo voy a decir con todo respeto, como la llegada de un empleado del presidente de la República, como la llegada de un vocero del presidente. Porque honestamente es que Enrique Ochoa podrá ser, a lo mejor, muy buen comunicador, le podrá gustar la grilla en el buen sentido de la palabra, o sea, que le gusta debatir, que se siente priista, aunque bueno, habíamos visto que lo había negado en una comparecencia ante la cámara. O sea, podrá ser un tipo talentoso. Pero la realidad es que no contaba con ni la experiencia ni los méritos para llegar a dirigir al PRI, por favor, o sea, no tiene ese recorrido, no tiene esa calle que le llaman, donde conoces a la gente, donde te acercas a los sectores populares. Caray, llega por imposición del presidente de la República, hombre. Y se habla de un golpe de partido por esta imposición. Pues pudiera ser. Y ahí puede fungir y estar actuando detrás Mario Fabio Beltrón. Mario Beltrón, sí. Recordemos que hace algunas semanas, no sé si recuerdas, que lanzó la presentación de un grupo político que iba a crear una especie de corriente interna al interior del partido. Se reunió en un importante restaurante de la Ciudad de México con varios legisladores y políticos que son latines a Mario. Al parecer lo que dicen los especialistas es que Mario le informó de esto al presidente y que al presidente le dio su visto bueno porque al parecer al presidente le interesa que existan diversas corrientes en el partido para ver cuál es la más poderosa y poder lanzar un candidato. Que fue un rompimiento a todas luces. Es que fue un rompimiento porque ya ahorita es difícil que, aunque yo sigo pensando que Peña va a ser el gran elector del 18, o sea que él va a elegir quién va a ser el candidato. A mí. Pudiera ser, creo que, es que ahí reside lo que te voy a comentar, que Peña va a tomar en cuenta las condiciones actuales, las circunstancias, a los sectores del partido para tomar una decisión. O sea, es decir, si Peña quiere que su candidato sea Videgaray, lo va a terminar sacrificando porque dice, oye, Videgaray está muy quemado, no tiene carisma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor opción ahorita? ¿Quién es el candidato que es más competitivo? Pongámonos en un escenario José Antonio Mir. Vamos a apoyar con todo a José Antonio Mir. Ya no le queda de otra. O sea, se le han empezado a cerrar los espacios al presidente, incluso para elegir a quién va a ser el candidato del partido. Ok, antes de hablar de esos perfiles, la teoría es que no se ha entablado un juicio, un proceso político contra el señor Enrique Peña Nieto, como sucedió en Guatemala o como sucedió en Brasil, por las condiciones conyunturales, elecciones en México y un proceso de elección en Estados Unidos de Norteamérica. Habría una desestabilidad en las instituciones y en la región si se viene una revuelta por destituir al presidente Enrique Peña Nieto. Entonces, la teoría es que se van a esperar al final para hacerlo, ya en víspera de nuevas elecciones. Exacto. Y de esa manera no desestabilizarían al país ni a la región. Yo creo que sí, yo creo que sí, sí, porque la elección... Pero dicen que sí es algo que se va a hacer. Yo lo sigo dudando. En México todavía, bueno, por lo menos para mí pensar en un juicio... El asunto es que le están dando aire y espacio para que él negocie y pueda actuar rápido y blindarse por cualquier frente. Pues la mejor manera de blindarse es que no gane Andrés Manuel Obrador en el 18 desde mi punto de vista. Sí, que es el que está arriba de todos, ¿no? Es el que está arriba y la verdad es que el otro día lo platicaba con un amigo cercano en donde coincidíamos que si hay una alianza de las izquierdas, PRD, Morena, PT, Movimiento... ¿Ahora sí ganan? Pues es que no, no, no veo cómo no gané en Erick. AMLO es el natural canalizador de toda la rabia de la ciudadanía. Exacto. Es el que tiene diciendo desde 2006, hay una corrupción rampante, hay una corrupción rampante, hay una corrupción rampante. Y el gobierno lo único que hace es darle elementos para respaldar esa teoría. Sí, y me parece que él ya se ha estado moviendo en los Estados Unidos, cabildeando con los empresarios y con los grupos políticos de allá. Sí, y también ha comenzado a moderar su discurso. Ajá. En lo que a mí me pareció algo absurdo cuando apoyó a estos líderes fascinerosos de la CENTE, ya salió hace poco Andrés Manuel a deslindar, de cierto modo. A decir, la reforma educativa está bien. Está bien, no se puede derogar. Exacto. Hay que hacerle ajustes, es decir, comienza a moderar. Y ya le dio un guiño al PRD. Exacto. Cuando dijo que bueno, que si el PRD... Si se deslindan del régimen, ahora sí. Yo los puedo aceptar. Oye, pues claro que los puede aceptar, pero le represento un 10% que puede ser... Además, yo ofrecio amnistía a todos los ladrones políticos. Siempre y cuando se conviertan, ¿no? Pasen por las aguas del Jordán y ya. El gran... Pero es un discurso peligroso porque... No, no te meto a la cárcel, déjame ganar. No te meto a la cárcel. Y ya que gane, viene la estocada, ¿no? Sí, sí. Al bote todos. Pero eso sería bueno, sería positivo para el país. Pues sería positivo. Porque nada más están negociando quién les encubra su robadera, ¿no? Ah, bueno. Su corrupción. Estarás de acuerdo. Yo tengo una teoría que a mí no se me puede quitar de la cabeza, que es que... Si Margarita Zavala es la candidata del PAN. Sí. Y si Peña ve que el PRI está por los suelos... Pues yo creo que ya lo vio, ¿no? Peña le... Bueno, sí, pero... Ajá. Se va a esperar al... Yo creo que se va a esperar. No, es que... A que haya candidato, a que conforme vaya el proceso, así se fragmenta el voto. Pero a mí lo que no me queda duda es que en un determinado momento Peña le va a meter, como dicen en el fútbol, toda la carne al asador a Margarita Zavala para que gane ella, ¿eh? Sí. O sea, Peña, oye, Peña, Peña hizo un tanto. Ya lo dijo Álvaro Delgado. Exacto. El famoso amasiato. Peña le va a decir, oye, yo traté muy bien el sexenio de tu marido, ¿eh? Yo no le metí ni las narices. Ah, exacto. Nada. No lo toqué ni con el pétalo de una... Por eso Calderón muy tranquilo fue... Temprí. Ah, claro, claro. No hay bronca. Le va a decir Peña a Margarita, oye, pues, reciprocidad, ¿no? Exacto. Yo creo que no es determinado. Y ahí está Fox, ahí está el grupo de Foxista, Calderonista. Pero Margarita Zavala está por lo suelo. No, 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 no creas, no creas. Yo creo... No tiene méritos de nada. Yo sé que no tiene méritos, pero cuenta con una muy buena imagen. Margarita Zavala. No, no, no compro esa, ¿eh? Sí, sí, sí. No. Tiene buena imagen, Margarita. Lo que le achacan es, pues, haber sido parte del calderonato, ¿no? Tan criticado. Pero, a ver, la señora Margarita Zavala dice, los ciudadanos están haciendo bien su trabajo, los políticos no. ¡Tú eres política! ¡Tú eres panista! Has estado ahí en la política y no ha tenido ningún cargo popular de representación directa. No, ha sido plurinominal, tanto en la Asamblea Legislativa del DF como en la Diputación Federal. Sí, correcto, Erick, pero bueno, en el país se han presentado cosas hasta peores, ¿no? No, no, no. Yo creo que es una aspiración legítima. Concuerdo contigo en que no tiene... No. Aparte, votar por ella es votar por un sexenio que nos lastimó mucho. Yo también lo creo así. Yo también lo creo así. Pero bueno, habrá gente que piense que no. Estamos ante los últimos 20 años desastrosos de la política nacional de este país. Gracias a Fox, Calderón y Peña. Ha sido un detrimento totalmente para el país. ¿Quién debe ganar? Es que la... Darle la apuesta al bipartidismo. ¿Por qué ese es el asunto? ¿Es bipartidismo o una alternativa? Ya sea independiente o izquierda. Creo que ahí está la elección, ¿no? Ahí está la elección. Sin embargo... Eso va a ser. Actualmente yo le vería más posibilidades. O sea, digo, posibilidades. Eso es a la izquierda. Sí. Ahora, a una... No, al independiente creo que están... Pero a una izquierda unida, ¿eh? Están muy abajo. Es que el problema de los independientes también... Y algo que lo había venido mencionando Jorge Castañeda... No terminan por ponerse de acuerdo. No. ¿Cuánto tiempo hace que Castañeda dijo... A ver, ya. Hay que convocar a foros. Donde estén todos los independientes. Cada vez veo más desgastado a Jorge Castañeda. Ahora, nos conviene... Y Ferriz creo que está loco ahí en su movimiento. Ferriz está... Digo, en política es difícil decir que alguien está acabado, pero... Desde mi punto de vista, Ferriz no tiene nada. No tiene con qué hacer. No, no, no. O sea, no. ¿Dónde está el grupo Ferriz? Exacto. Exacto. ¿Y te has fijado en sus discursos? Ajá. Lleno de lugares comunes, de idealismo. O sea, pues tú no puedes estar en contra de que Ferriz diga... Quiero abatir la pobreza por eso, pero cómo, dónde está el plan. Ah, ok. O sea, caray, fuiste comunicador, cuántos años, treinta y tantos años. Es un discurso más articulado, hombre. O sea, ya la propuesta, ¿no? La propuesta, bien. Sí, pues yo ahorita también te digo, hay que acabar con la pobreza, hay que... Situaciones más tangibles como las que presenta Castañeda. Exacto. Vamos a hacer la comisión de la verdad, vamos a ir por los derechos humanos. Exacto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Exacto. ¿Cuál es el objetivo? No hay objetivos ni... Bueno, sí hay objetivos, pero no hay cómo. Perfecto. Vamos a una pausa. Usted tiene la última palabra. Y síganos en redes sociales. Volvemos aquí a Uno por Uno. ¡Suscríbete al canal!